Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí me vuelan, me vuelan comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual os voy a dejar con una pequeña partida en base de Hereford, por supuesto en Ranked. Y bueno, esta partida la he recortado, ya sabéis que bueno, intento siempre sacar los highlights o las mejores rondas, hago una mezcla, hago mejores momentos y mejores rondas. Así que nada, os lo dejo por aquí, una partida bastante chula, pero lo más importante es que durante esta partida hice el nuevo truco que hay con Maestro para colocar sus torretas en cualquier lado. Ahora, ¿cómo se hace esto? Porque sí que es verdad que durante el gameplay vais a ver que lo hago, pero no lo explico. Entonces bueno, como hay gente que necesita una explicación previa, os voy a decir cómo se hace para que tengáis la teoría, ¿vale? Y luego pues viendo el vídeo veis la práctica. La teoría es muy sencilla, tiene que haber una Libby en el equipo, esta Libby tiene que poner su holograma y luego tú tienes que ir con Maestro a este holograma, mirad hacia el suelo, vaya, mirando hacia el suelo, me vais a ver, ya os digo, en el gameplay. Y cuando mires hacia el suelo tienes que ir hacia el culo de Libby, sí, tal cual, como suena, ¿vale? Tenéis que ir por el culillo de Libby, entráis por el culo de Libby, ¿vale? del holograma. Y cuando hayáis entrado por el culillo y estéis encima del holograma, veréis que hay un pequeño píxel en el cual os deja poner la torreta de Maestro. Mi recomendación es que entréis por el culillo de Libby, que intentéis poner la torreta en todo momento, machacáis el botón que tengáis pues puesto para poner la torreta, cada mando pues como sea, ¿vale? cuadrado, ¿cuál es el de la Xbox? Ya se me ha olvidado, Dios mío, la X o lo que sea, ¿vale? Así que tengo ahí la chuleta. Tenéis que entrar por detrás en la Libby y poner la torretilla. Lo vais a ver en el gameplay, una vez puesta la torreta podéis retirar la Libby o romperlo y, bueno, vais a ver que la torreta se queda flotando. Esto viene de lujo para evitar As, para evitar granadas, bueno, granadas no, pero los pepos de As, los pepos de Sofia que van contra paredes y demás, o sea que... Tremendo el truco, espero que os mole, yo os dejo con el videíto. Están haciendo respawn arriba. Vale, yo voy para tractor, así. ¿Vas a salir por arriba? Estoy todo frío, tú. Yo también, ¿eh? Pero bueno, o sea, por lo menos tengo las manos congeladas, te lo juro. Ya no es frío. Vale, hay una torretilla de maestro ahí, en pink. Coño. A la tercera va la vencida, ¿no? Vale. Si no hay nadie en tractor, me meto, ¿eh? De hecho, este pavo, el yo casi ese podría apuntar. No, chis, no me ha salido por la ventana. No, no me ha salido por la ventana. ¿Eh? Me llaman por teléfono. No jodas. ¡Vamos! ¡Vamos, estar en el más con la vida! Vamos rápido que quieses debajo y lo paso Estoy jodidísimo Ah, que está solo Vale Uy, como te acabas un pinchito Si, y me lo han tirado, es que no sé dónde está el puto eco Te has salido por fuera, eh Te has dado, ¿no? ¿He tumbado el lesión? No, mierda Justo había pisado a una nómada Si El lesión tumbado Uff, pues yo ya más... Es que no podía más hacer, estaba enferradísimo Bueno, aquí pillando un semi-respado Mierda Ha colgado el llave Ha colgado el llave No, mierda Hostia Ah, no como esto me salga me descojono como esto me salga me descojono como esto me salga me descojono a ver espera que me voy a descojoner no sume no sume no sume a ver es que he puesto un cepo ahí fuera y como lo pise me desqual из está así no rápidamente Por otro lado, vale. Tal vez me lío por ahí. Tío, posición ya, Will. Rápido es. Sí, sí, esto. Esto no está chapao, esto no está chapao ahora, tío. Vale, voy a mirar. Sí, tronea, tronea y cuando eso abre. Sí, está aquí este señor. Tiene eso conectado. Ahí ese señor. Voy a abrir ahí, eh. Voy a ponerle aquí en el equipo. Así que entrar un poco. Me bajó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, está la de... Habíamos tomado otra posición. Yo no me he enterado, tío. No, yo no me he enterado de que lo que ya había muerto. Lástima, tío. Porque, joder, habíamos tomado la posición. Yo no he puesto nomads ahí porque no esperaba eso. Perdón. Estoy aún con la tos que me muero. He intentado hacer una cosa ahora que hay una Libby. Del yo que sí. A ver si me... Vale, voy a reforzar esto. Vale, voy a reforzar esto. A ver si a Libby me ve. A ver. No, no. Alcubut. Si hay cucaracha. No, pero me las tengo que poner, a ver si... A ver si me los puede, a ver... Pero esto lo ideal... Lo ideal es que el tío que está poniendo los alibis me los ponga a las espaldas, pero bueno... Para la apaño, no está mal. Vale. Vale, vale, ok. Vale, voy a pillar el montaje por la espalda. Voy a pillar esta. Joder. Más de muerta. Ahí va. ¿Quién queda? No tengo ni idea. Salí aquí la de... Ahí fuera. Ahí está fuera, en el otro lado. Está ahí el Xerax. ¿Dónde está? Fuera de la riqueza. En donde... Sí, fuera la riqueza. Ese drone me acaba de joder y no sé dónde está. Ahí, ahí está, por ahí fuera. Jaja, le lié. Se la lié, se la lié. Vale, bien. A ver, voy a dejar de ir a... No, no. No, no, no. Coño, que también está el otro ahí, ¿eh? Qué bueno. Está aquí Asier el... El Mousy. Por ahí. Estaba. Me tiran C4. No. Sí. Igual se ha bajado, ¿eh? Porque C4... Puede ser el Kaka. Vale. Espérate, voy a dronear. Bueno, no tengo drone. No tengo drones. Tiene ahí, pero no. Ya está muerto. No, no sé. No, hay una hatch abierta. Yo creo que el C4 era suyo. No, no, no. No está ahí, ¿eh? No está ahí. Vale, sí. Está ahí, está ahí. Quedo por la cancilla. Vale. ¿Fuse murió? Sí. Vale. ¿Dónde está la puta mira? ¡Mira lo que fallo, chaval! En la escalera. Me ha matado. ¡Ah, no, con lo que fallo! Dentro de bomba y en la escalera. Abajo. No... No, he puesto bajo ya, también. Me ha puesto C4. ¡Hijo de puta! Qué buena! Qué bien lo ha hecho. Ahí es la templo. No hay ninguna por aquí Ahí suena uno de hueá En el piso amarillo Ay pero está mal Está mal preocupado No, la clima Ahora está droneando fuera de arriba Me lajo Se dax aquí Se dax ahí Y otro arriba Arriba el tele Vale Se lo hace el Giri Se lo hace el Giri Me lajo Adiós Está ahora en la derecha Si no Hay una zona ahí a la derecha ¿Quieres salir de esta pared? Esto, te me han comunicado Ah, pues no, si, me he comunicado Vale, falta el aire, tío, si no rendo se fue A ver, respira un segundo, eh He bajado y he subido corriendo Es una traca de escaleras A ver si es posible ¿Estás vivo? Mira, pues estaba metido ahí Si, está ahí, está ahí, lo he visto ¿Qué? Pero, ¿cuántas balas? Chupa ese pavo, tío He fallado las primeras, pero... Joder, ¿cómo chupa balas el cabrón? Suerte tiene